El IBEX 35 ha despedido este jueves un mes de noviembre que ha sido muy positivo para las bolsas y para el selectivo español que ha cerrado el undécimo mes del año con un saldo positivo del 11,5%. No obstante, esta última sesión ha cerrado ligeramente a la baja hasta los 10.058 puntos tras haber superado brevemente los 10.100 enteros. Como decimos, noviembre ha sido el mes en el que el IBEX ha marcado nuevos máximos anuales ampliando las subidas en lo que va de año, que son ya del 22%. Este mes se ha afianzado la idea de que los bancos centrales han llegado ya al pico de sus alzas de tipos de interés y de que las bajadas de tasas llegarán más pronto que tarde. Con este planteamiento y pese a que los banqueros centrales han seguido repitiendo el mantra de que los tipos de interés permanecerán altos durante el tiempo que sea necesario, las bolsas globales no han dejado de subir. Los datos de inflación que se conocieron este miércoles en España y Alemania, con caídas en ambos casos mayores de lo esperado, afianzan esta tesis del fin de alzas de tipos y de prontas bajadas. Lo mismo sucede con la inflación de la eurozona que se ha comunicado hoy. En concreto, el IPC preliminar de la zona del euro del mes de noviembre ha descendido más de lo esperado al moderarse hasta el 2,4% desde el 2,9%. La tasa subyacente sin alimentos ni energía se ha relajado al 3,6% desde el 4,2% del mes anterior, también por debajo del 3,9% esperado. Otro dato clave de la sesión ha sido el deflactor de consumo PC en Estados Unidos, que se ha moderado al 3% en su tasa general interanual y al 3,5% en su tasa subyacente, en línea con los pronósticos del mercado.